La Alcazaba es nuestro complejo monumental más importante y necesita realzar el valor que siempre ha debido tener. De ahí los numerosos proyectos de rehabilitación y de mejora que la Junta de Andalucía está realizando. Hoy hemos conocido algunos de ellos, como por ejemplo, las excavaciones que se están llevando a cabo desde la Universidad de Granada. Empezando el proyecto general de investigación, que como bien ha dicho la delegada, durará cuatro años y esta es la primera fase. El proyecto tiene una parte muy importante, que no es tan visible, pero que es fundamental, que es la de intentar poner un poco más de orden, sistematizar y reinterpretar las secuencias de todo lo que se ve y de todas esas intervenciones, muchas de ellas más antiguas, otras más modernas, para ponerlas todas en un mismo sistema de información geográfica, bajo una misma base de datos, de manera que eso facilite tanto la gestión como el acceso a la información por parte de los visitantes para poder entender mejor qué es el monumento y cómo fue evolucionando. Durante un recorrido con la delegada de Cultura, Eloisa Cabrera, hemos podido ver un nuevo espacio que se abrirá al público una vez se restaure. Se trata de los baños de la tropa. A lo largo de este mes de diciembre tendremos un proyecto para hacer visitables los baños de la tropa. Es un proyecto que evidentemente es una primera fase, ahora mismo lo haríamos visitable, y a lo largo del año que viene se adecuaría un proyecto ya para la restauración, consolidación de esos baños de la tropa, para su posterior ya puesta en funcionamiento, pero creemos que para el verano que viene sí será un espacio más de la Alcazaba que se podrá mostrar tal cual está ahora. En estos momentos están terminando la restauración del Frente Norte de la Alcazaba, a mediados de mes se iniciarán las obras del Muro de la Vela y también en breve la Torre del Homenaje. En definitiva, numerosos proyectos para devolverle el esplendor que nunca debería haber perdido.